Yo tuve un sueño feliz Quise hacerle una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Consenté pensando en ti Volaron las palomas del milagro Y escuché dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una guía Debajo de un palmar Era que estabas preciosa con el color de rosa De tus braques sencillos y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía nervios entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño porque te pude besar Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantare Que parten de tu bohío, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Si uno se lo saca, yo no doy la fiesta Sácale brillo al piso, Teresa María, 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 Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Que sabroso está, Teresa Cómo está mi monturo, Teresa Cómo está Paguaraña, Teresa María, 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 Teresa Cómo bailo mi sol, Teresa Ya yo me voy a gozar, Teresa Yo me voy a cantar, Teresa Ya me lo llevo ya, Teresa